¡Qué gusto se vio la muerte en Cuernavaca, Morelos! ¡Qué gusto se vio la muerte en Cuernavaca, Morelos! También se llevó al secretario, al buches, al flaco y Gonzalo. Como eran hombres valientes, allí en la raya quedaron. Fueron muchas ocasiones, que se peló en botas blancas. Nadie pudo capturarlo, se quedaron con las ganas. Voló de Puebla a Morelos, sin saber qué le esperaba. Gran labor de inteligencia, según la prensa decía. Desde aquella narcofiesta, la huella ya le seguían. Donde hubo un enfrentamiento, del cual él salió con vida. Miércoles día dieciséis, casi terminaba el año. Buscaban a una muñeca, estaban mal informados. Grande sería su sorpresa, que allí estaba el licenciado. Soldados de la Marina, los edificios rodeaban. Gran despliegue militar, helicópteros se alzaban. Bajaban hombres a raper. Era zona asegurada. Número doscientos dos, el infierno empezó a desatarse. Entre una lluvia de balas, y decenas de granadas. Hablaba el jefe de jefes, decía por el radio a su gente. Aquí vamos a morirnos, pues por nosotros ya vienen. Sigan lecheando bergazos, la plaza nos pertenece. Ya cayó el jefe de jefes, un señorón de los grandes. Pues aunque pudo rendirse, jamás pensó en entregarse. Y aunque le costó la vida, su gente sigue adelante.